La actividad principal del grupo de investigación de diseño, ingeniería y precisión es el desarrollo de máquinas y mecanismos de altas prestaciones, cuyo objetivo principal es optimizar la precisión de estas propias máquinas. Como áreas de especialización del grupo podemos destacar tres. La primera sería el propio diseño, lo que se podría denominar como una oficina técnica avanzada. La segunda área de especialización del grupo son las soluciones de medición basadas en técnicas de visión, donde en base a tecnología propia somos capaces de ofrecer medidores sin contacto con técnicas de visión customizadas para nuestros clientes. Y la tercera área de especialización sería la caracterización experimental, que en base a mediciones en campo ofrecemos soluciones de calibración y compensación a errores térmicos y geométricos de las máquinas herramientas. Los desafíos que tiene la ingeniería de precisión desde un punto de vista técnico podemos decir que están superados o tecnológicamente fueron superados décadas atrás. Su problema, su mayor inconveniente es el coste que repercute en las máquinas donde se implementan. Por tanto, el mayor desafío desde un punto de vista de ingeniería de precisión es ser capaces de llevar la tecnología de una forma económica o económicamente rentable a las máquinas herramientas de nuestros clientes. Otro desafío es el implementar en máquinas soluciones de visión que aporten más conocimiento y mayor información a los procesos y el comportamiento y el estado de las máquinas. Por ejemplo, el evitar colisiones, el hacer integrar y convivir máquinas y robots, etc. Y el último desafío y no menos importante va a ser saber obtener la información relevante para la mejora de las máquinas del Manufacturing 4.0 que tenemos en las puertas.